No niegues agua al sediento, ni el perdón al molibundo No niegues paño al hambriento, ni tendrás dicha en el mundo No siembres mala semilla, donde tienes tierra buena Porque tendrás de cosecha, solo rojos, solo penas No dejes camino ancho, por tomar una vereda Ni quieras subir muy alto, si no tienes escalera Has de amar a todo el mundo, porque Dios así lo ordena Pero busca a quien te quiera, con cariño y a la buena No has de ofender a quien te ama, porque le quieres el alma Y todo el mal que tú le hagas, ya verás como lo pagas Debes estar tras que hasta el cielo, porque tienes quien te quiera Pero no me martirices, ni cambies por cualquiera